Bueno, vamos a hablar otra vez un poco de los procesos biológicos. Hoy no solo es el concepto de tratamiento importante evaluar que definitivamente los procesos de estimulación transcranial magnética, pero aquí al hablar del proceso de diamagnetoterapia tenemos que entender que estamos hablando de dos conceptos, mecanotransducción cerebral o neuronal más el proceso transcranial magnético que hemos hablado tradicionalmente. Normalmente ha sido un gran problema el trabajar sobre los procesos neurológicos, el de la sinapsis y en la plasticidad, en lo que acabamos de ver, pues definitivamente es un gran problema trabajar en ello. Vamos a intentar un poco, de forma rápida y concisa, entender un poco el proceso de lo que está haciendo o lo que intentamos desarrollar con la mecanotransducción neuronal y con el proceso de lo que acabamos de oír de la parte de estimulación magnética transcranial. Importante recordarlo como concepto general, esta es una información muy grande, que hay dos tipos de plasticidad neuronal, la que es fisiológica y la que es patológica. Evidentemente, algunos de los estudios que hoy ya tenemos con estimulación diamagnética transcranial es sobre los procesos fisiológicos, acelerando el proceso de plasticidad tradicional, pero donde estamos viendo los mejores resultados es en el proceso de plasticidad patológica. Sin embargo, hay que tomar que la mayoría de terapias de estimulación sobre procesos patológicos aumentan la posibilidad de recambio. Eso es básicamente llevar a estos astrocitos, a un astrogénesis y a unos procesos de la glía a que empiecen a tener un mejor desarrollo de esa matriz extracelular y poderla llevar a una mejor respuesta general. Claro que hay cambios químicos, biológicos específicos del proceso de mecanotransducción cuando los hacemos a nivel intracerebral, y hay que hablar que es un proceso neuroquímico, neurogenético, neuroquímico, que tiene unos productos de desarrollo de proteínas específicas que aquí vemos las más importantes. El brain derivative neurotrophic factor, el factor de crecimiento vascular, que es importante en lo que vamos a ver de los estudios que hemos obtenido de los productos de aumento del flujo vascular intracerebral y lógicamente el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que a nivel neuronal es quien nos da la capacidad de plasticidad más alta al no tener un factor de crecimiento estable después de los 12 años. Evidentemente, todos los cambios y toda la estimulación que puede ayudarse en los productos de rehabilitación, pues dan una plasticidad y un aumento de esta plasticidad que es lo que tenemos que tener. Lo que tenemos que recordar, y mucha gente que maneja la parte de esto muscular, es que en el nervio que está lesionado se forma parecido en el hueso a un callo óseo, y es que forma un incremento del factor de crecimiento neurotrófico y las neurotrofinas de este desarrollo de los microtúbulos, del axono, de las dendritas que están lesionadas para poder retomar la funcionabilidad de lo que tenemos. Evidentemente, recordando que la terapia diamagnética es una terapia que nace con el concepto de la resonancia magnética en la misma funcionabilidad magnética, no solo de un envío, sino un diamagneto que hace un doble proceso de envío de carga electromagnética. Hay que recordar que todos los productos que encontramos hoy con la espectroscopía y la tractografía en resonancia, podemos trabajarlos o entenderlos o modificarlos hoy con la terapia diamagnética, y pues la resonancia magnética funcional nos ayuda a trabajar sobre ello y hacer el análisis a nivel de investigación que queremos. Evidentemente, esos son todos los cambios que encontramos entre un cerebro sano y un cerebro que tiene algunas lesiones y que tiene una irregulación del eje hipotálamo adrenal, que tiene una alteración de la barrera hematoencefálica, que tiene un aumento de los productos inflamatorios como lo vimos ayer, y que esto conlleva una neurotoxicidad y un daño. Como todos los procesos de balance neuronal, estamos tratando de proteger el proceso de apoptosis y el proceso de autofagia, que es el que llevemos a concentrar, y trabajando sobre la mitocondria, ayer nos mostraban cómo los procesos regenerativos en conexosomas y terapias regenerativas nos llevan a trabajar para que la mitocondria tenga una mejor funcionabilidad y los procesos de aumento del flujo vascular van a trabajar sobre esto para disminuir el proceso de apoptosis y aumentar el proceso de autofagia. Recordando esta inflamación crónica de bajo grado que conlleva la interleuquina 6 y la interleuquina 1 como interleuquinas prevalentes en el proceso inflamatorio, tenemos que recordar que esta inflamación crónica de bajo grado dado por la interleuquina 6 disminuye los factores neurotróficos, disminuye la reparación neuronal, hace un aumento en la apoptosis, y esto crea que tengamos unos procesos crónicos que tenemos que manejar y que ahí entra la mecanotransducción a hacer unos cambios específicos en los tiempos básicos de los procesos agudos inflamatorios neuronales. Evidentemente, estos procesos inflamatorios no son exclusivos cerebrales, sino sistémicos, y como lo ven en esta imagen, aunque lo tenemos directamente en el cerebro, los procesos inflamatorios crónicos son sistémicos y tenemos que manejar cuando vamos a tener una respuesta adecuada en el paciente unos procesos sistémicos para este desarrollo. Claro está, también tenemos que el triptófano de dioxigenasa nos disminuye el triptófano, el 5-hidrocitriptófano, esto conlleva un proceso que puede llevar a la depresión, aumento de los nódulos fibrilares a nivel de los microtúbulos, aumento de los APOE4, que ya conocen que lleva a la apoptosis, y lógicamente una neurotoxicidad aumentada, una atrofia hipocampal, y lógicamente un déficit cognitivo y llevando a una demencia. Esto hace que tengamos una claridad en la respuesta de adaptación de las células de la glía para una respuesta de la plasticidad. Desafortunadamente, en este punto, que es el más importante, que es donde ve el medio ambiente favorable o no para lo que estamos desarrollando, pues es el punto que tenemos que adaptar en la glía y en el proceso inflamatorio. Sabemos que todos los productos de generación se da tradicionalmente en la creación, modulación y adaptación de estas proteínas, donde tenemos, a nivel de la enfermedad de Alzheimer, una hiperfosforilización, mientras que en enfermedades cardíacas es una fosforilización normal, que ya lo vemos en las neuronas y que es capaz de aceptarla. Importante entender que nosotros, cuando manejamos las respuestas de las uniones intercelulares, la STA-injuction, en los procesos inflamatorios crónicos, rompemos esta barrera hematoencefálica que vemos en este punto, y lógicamente hay una astropatía que disminuye, aumenta la apoptosis, empieza una degradación neuronal y aumenta los procesos demenciales. Evidentemente, empezamos a tener que el medio ambiente de nanopartículas o de influjos de mecanotransducción hace que en la matriz, en la glía específicamente, tengamos unos procesos de mecanotransducción adaptativa para que esta inflamación disminuya y podamos tener una respuesta. Este es el proceso inflamatorio que ya lo hemos visto y que tenemos que llegar a esto, a estimular la autofagia para que haya un equilibrio frente al proceso degenerativo tradicional, disminuyendo los procesos inflamatorios a través de los bloqueos de interleuquinas inflamatorios 1 y 6, promoviendo los procesos de interleuquinas 10 y el factor de crecimiento tumoral, disminuyendo el proceso de CD8 y, lógicamente, aumentando la migración y haciendo una autofagia selectiva de la zona a trabajar. Evidentemente, parte del proceso, ayer me preguntaban si el efecto de la diamagnetoterapia era único o trabajaba con el paramagnetismo y, evidentemente, el proceso cíclico de la parte diamagnética hace que trabajemos en conjunto al responder diamagnéticamente y el paramagnético para hacer un flujo vascular y un flujo de líquidos intradistracelular adecuado. Sin embargo, este proceso conlleva que tenemos que tener un cuidado en que no podemos hacer un cambio en la oxidación natural de la matriz o de la glía porque la pérdida de esta oxidación natural va a perder una actividad celular, hacer que estas neuronas entren en un proceso de congelamiento o de estabilización en donde se pierde la función y tenemos que recuperarla, o un aumento en la oxidación y, lógicamente, aumentar la apoptosis. Evidentemente, no solo pasa esto a nivel del proceso celular, sino en el proceso cognitivo, vemos que los procesos inflamatorios conllevan una disminución del 5-hidroxitriptófano, un aumento del cortisol, un aumento del ACTH, entrando a síndromes complejos depresivos que podemos trabajar y que definitivamente están ya involucrados en este punto que ya habíamos visto. Esto conlleva que tengamos no solo depresión, sino procesos neurocognitivos en donde hemos visto que tenemos que manejar con la mecanotransducción el proceso inmunológico para disminuir la citotoxicidad y, evidentemente, esto que ya estaban mostrando ahora en la conferencia anterior, donde la mecanotransducción o la magnetomecanotransducción estimula los astrocitos y estos, como un proceso importante en la parte de plasticidad neuronal, conllevan una adecuada respuesta de lo que estamos intentando con el paciente a nivel no solo cognitivo, sino inflamatorio central. Evidentemente, dos de las patologías grandes que estamos trabajando en estos momentos en estudios y que esperemos pronto poder tener la publicación, una es el autismo con unas respuestas muy interesantes. En estos momentos, la epidemiología de esta que ha aumentado pasando de ser una enfermedad huérfana a una enfermedad no común, pero sí de difícil manejo porque no tenemos un tratamiento específico, pero tenemos más cantidad de ellos. Hemos visto que hay un influjo importante en la cantidad de pacientes dependiendo de la zona y el medio ambiente que estemos trabajando con estos pacientes. Entonces, vemos la comparación en Colorado que tenemos un medio ambiente más puro que en New Jersey, donde puede haber uno en 41 de los pacientes. Estas patogénesis, no las voy a hablar de cada uno, pero sí el proceso de inflamación perivasal del cerebro es muy importante para entender los problemas desinflamatorios y aumento del flujo vascular que estamos intentando. Ahora, el otro punto es que ya cada día entendemos más en qué zonas debemos trabajar, cuáles son los cambios y la especificidad de la máquina nos puede dar a trabajar específicamente solo las zonas que queremos intentar trabajar. Lógicamente, la profundidad de la diamagnetoterapia no depende del paso del hueso a nivel de cráneo que va quitando la energía, porque nosotros, al igual que una resonancia magnética, se atraviesan los electrones para dar una concentración y un equilibrio de los líquidos, por lo cual no perdemos, a diferencia de una mecanotransducción tradicional, la energía que estamos tratando de introducir en el tejido o en la profundidad del cerebro. O sea, algunos de los procesos implicados en el autismo, no lo voy a poner como base, y lógicamente el Alzheimer que vemos que está en aumento de forma muy importante y como en cinco años pasamos de 30.12 millones de personas a 35.26 millones de personas y, bueno, lo que estamos mirando hoy al 2020, al 2022, 41.27 millones de personas. Evidentemente, hay unos procesos genéticos claros que hoy tomamos, estamos hablando de más de 90 genes hoy valorables para el Alzheimer. Eso no indica que podamos tenerlo. Hay unos que son efectivamente causas directas del Alzheimer y otros que tenemos como adaptación y respuesta de alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo, poco común o muy común para responder ante esta degradación neurológica. Pero esto conlleva un proceso inflamatorio que ya lo hemos visto, que volvemos a retomar y que es importante valorar para la respuesta antiinflamatoria del proceso de mecanotransducción que hace la diamagnetoterapia en los procesos de alteración de esas proteínas tau que están directamente a nivel de las microfibrillas. Volvemos a lo mismo, las zonas implícitas en el proceso de Alzheimer, en el hipocampo, en la zona temporal, en las zonas de memoria, donde no me voy a quedar un poco en esto, sino para entender que hoy con la tractografía y la espectroscopía hacemos un manejo entendiendo la sobrevida y la viabilidad celular intracerebral y lo que podemos también trabajar directamente con el concepto diamagnetoterapéutico. Hoy tenemos más especificidad de qué zonas están trabajando, ya no es simplemente una gran zona, sino una zona muy específica focal, trabajando con las células de espejo para poder trabajar bilateralmente, hemisféricamente, cuando hay lesiones en todo esto. Sabemos que tenemos que trabajar también directamente en procesos puntocerebelosos, pero recordar importante, las neuronas no son una célula aislada, no están en el ambiente aislado, ellas tienen sus dendrites y sus axones que conllevan estos microtúbulos y aquí es importante, ¿por qué? Frente a la diamagnetoterapia, porque el microtúbulo es un escafol magnético que lo que hace es conllevar un proceso de modulación. En el microtúbulo hay una zona estable y una zona lábil, cuando la molécula se transporta hasta el proceso distal del axón, cuando llega al final, esta tubulina libre deja que se libere en la sinapsis la molécula que estamos queriendo mostrar. Estos productos de estabilidad y la habilidad se dan básicamente por las tubulinas no modificadas y modificadas que se adaptan al medio para tener un proceso de transmisión de las moléculas que estamos queriendo. Esto es lo que normalmente pasa y lo que queremos llegar a unos microtúbulos axonales normales donde empiezan a haber destabilizaciones y esta tubulina se degrada fácilmente, se pierde la masa del microtúbulo y al final evidentemente no hay una transmisión, un bloqueo de la sinapsis se da con un proceso de bloqueo a nivel pre- y post-sináptico. Vemos visto cómo la magnetoterapia trabaja sobre estos microtúbulos y logra hacer que nanopartículas lleguen hasta estos para poder trabajar sobre el proceso regenerativo. Estos procesos de mecanotransducción a diferencia de la zona osteomuscular trabajan en el citoesqueleto y en la glía para hacer que los procesos de estimulación mecánica lleven a una contracción cortical, a un movimiento de líquidos intracelular y a una quimiotaxis y una sobrevida celular. Pero vemos cómo en algunas patologías crónicas lo que estamos observando es que estos receptores específicos de las integrinas que ayer hablábamos que en todas nuestras células existen y que son el proceso diferencial que da la estimulación de mecanotransducción van doblándose y van quitando su proceso de segundo mensajero de activación de la respuesta que tenemos en ellos. Evidentemente teniendo más moléculas dentro de la zona extracelular pero sin actividad de la célula realmente. Ahora, nosotros tenemos que hablar que la mecanotransducción es una onda de sonido, una onda magnética, una onda es mecánica y vemos cómo en el envejecimiento la inflamación vuelve a la neurona intolerante al frío y ve que hay un cambio en el ambiente y en el proceso inflamatorio y lo vemos en diferentes integrinas que tienen específicamente para cambios térmicos y sabemos que el aumento del flujo vascular aumenta ese cambio térmico. Vemos cómo hoy estamos hablando de procesos para manejo de presión con la estimulación transcranial magnética como un futuro muy bueno para poder tener esta estimulación y un consenso de muchas patologías para tratamiento de lo que estamos haciendo. La regulación proteosómica es lo que estamos entendiendo dentro de la estimulación transcranial diamagnética o magnética como el futuro de lo que estamos desarrollando en esta modulación del microtúbulo no solo a nivel de un axón sino en la comunicación bidireccional que tiene la neurona a través de sus axones. Básicamente, no solo hacemos un proceso y el futuro no es solo tratar sino diagnosticar con la ayuda de la respuesta que tiene el paciente a través de la diamagnetoterapia poder hacer una diferenciación de las células en cultivo hacia los procesos de astrocitos encontrando una coordinación de la matriz en la que lo estamos haciendo en cultivos 3D con procesos de adaptación de estas respuestas y bueno, esto es todo lo que hemos visto a través del estímulo diamagnético en cultivos y la diferenciación de estas células dentro de lo que estamos haciendo. Pero vemos que definitivamente el cultivo tridimensional para entender la glía como un proceso importante el desarrollo y la diferenciación celular es básica para tener esto. Hemos visto que no solo tenemos que trabajar como neuronas y procesos neurológicos en el cerebro sino que en todos los órganos cuando trabajamos digamos en procesos pulmonares pues tenemos que tener en cuenta estas neuronas específicas de los tejidos periféricos y en este caso estamos hablando de tejidos cardíacos donde vemos que tenemos un gen de control donde estimulamos el factor de crecimiento neurotrófico y tenemos un control de la apoptosis y un aumento de la autofagia para un control del daño cardíaco que tenemos en estos pacientes. Ayudan a la cardiomioplastía en el proceso de estimulación y aunque aquí esta imagen no se mueve lo que quería mostrarles es que absolutamente toda la matriz y todas las células están en constante movimiento hay un proceso vibracional que es lo que tenemos que entender que estamos manejando en el proceso diamagnético. Esto es lo que estamos encontrando en COVID básicamente que hay lesiones vasculares crónicas importantes y lesivas que tenemos que trabajar y es parte de lo que hemos hecho y algunas investigaciones que es el aumento del transporte de oxígeno hacia la mitocondria para tener una protección dentro del proceso de apoptosis un aumento de la sobrevida de la disminución de mortalidad de estos pacientes aumento del flujo vascular este flujo vascular valorado con el gradiente de presión y la resistencia vascular que tiene y esto basado en la neuroplasticidad y en las patologías que podemos trabajar en el sistema nervioso central. Este es el último el 22 de abril del 2022 es mostrando todas las posibilidades de la mecanotransducción dentro de la patología neuronal como desarrollo importante. Esto es lo que nosotros empezamos a ver evaluando con ecografía intracraneal que era lo que estaba sucediendo con el estímulo diamagnético pero lógicamente también empezamos a hacer un doppler transcraneal para entender cuáles eran los cambios de estas arterias cerebrales medias anteriores y posteriores y vemos que los cambios centrales que tenemos son bastante importantes y que esto nos daba la posibilidad de trabajar en el influjo vascular en la mejoría de la autofagia en el control inflamatorio de estos pacientes. Miren cómo se mostraba el doppler un cambio total pero no sólo en un pico específico sino en un control. ¿Qué tenemos en estos pacientes? Son pacientes sanos no son pacientes que tengan patologías vasculares en este estudio que realizamos por lo cual sabemos que la respuesta en una patología vascular ha sido un poco mejor. Este es uno de los estudios que tenemos hoy tenemos más de 250 pacientes con enfermedades huérfanas tratados con la tecnología diamagnética aproximadamente 200 o más se acompañan de patologías cerebrales y hemos visto en este primer estudio un control de la calidad de vida de estos pacientes una mejoría de un desarrollo y en muchos de ellos una detención de la degeneración cerebral. Evidentemente cada día vamos trabajando más y son estudios que no estamos haciendo nosotros pero encontramos que el futuro de la diamagnetoterapia pues es muy bueno. Básicamente hay que entender que el tejido nervioso es dinámico adaptable y es un sistema plástico que nos lleva a trabajar con tecnologías como las que estamos teniendo en estos momentos con señales adaptativas y con biología molecular que como lo decía ayer es vital para poder entender el desarrollo de lo que estamos haciendo. Muchas gracias.